La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola amigos, buenas noches Y bienvenidos a Miguel Óscar Menaza, obra total Lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Óscar Menaza Y hoy vamos a leer Las dos mil y una noches Poesía, aforismos, frescores y 393 noches de repuesto Escrito entre 1976 y 1997 por Miguel Óscar Menaza Y publicado por la editorial Grupo Cero en la colección Poesía y Psicoanálisis En el año... ¡Oh! ¡Dos mil! ¡97! ¡Pone hasta el 97! Hola José María Sánchez Aranda, buenas noches Vamos a compartir, antes de comenzar, cada uno en nuestro Facebook Buenas noches amigos Vayan tomando asiento para el disfrute A ver, voy a compartir Prólogo Lunes 25 de agosto de 1997 Buenos Aires ¡Mirá, no! ¡Oh, no! ¡Se fue! ¡Shit! ¡Ah! 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 algo más. Mi precio es alto porque mi precio está muy cerca de mi valor. Si pido lo que no podré, pido más. Soy más caro cuando me obligo a menos. Cuando callo definitivamente, mi precio solo puede pagarse con oro, con mucho oro. Nunca me voy a cargar la boca. La baja de psicoanalista. ¿Cuándo no morir? Encuentro en las cálidas ceremonias de tu cuerpo un futuro que me arranca de la vida, que me arranca de la realidad de la existencia. La triste espera se transforma ahora en este manantial de leche fresca entre tus cejas. Este siglo no habrá contaminación sino para tus ojos. Estamos encontrando el tono para que nos dejen llegar hasta el final. Ahí todo lo cogeré en tu tiempo preciso. Nadie podrá decir ya lo que tengo que hacer con mi escritura. Nadie esconderá de mí lo que yo quiera mostrar. Y si alguien muestra algo que yo quisiera ocultar, ese alguien es mí, también me corresponden sus triunfos. Noche 753 Una viscosidad es diferente a un dolor sordo. Algo que se me pega como una sanguijuela en las espaldas, sobre los hombros, haciendo llegar su cola babosa hasta casi la mitad de la espalda. Todo en el lado derecho, en espejo con tu dolor, pero montado sobre tu cáncer. Amada, te salvaré, ya verás. No costará más que este dolor, estas líneas inolvidables. Si sigues corriendo, tendré que leer delante de todo el mundo el día de tu velatorio. ¡Qué risa me da esa situación! Murió podrida. Espero sepan disculpar tanto amor. Tanto amor. Noche 754 Entretengo la nada sumida del canto de los pobres en canciones de cuna. Porjo, de esa manera, valientes niños que querrán comerse el porvenir. Han llegado los vengadores, hijos de la pobreza, pero montados en mi canto. Vendrán a matarlo muerto, vendrán a dar a lo que vive, vida. Es montañoso el camino que quiero recorrer esta mañana. Noche 755 Dos noches diciendo verdades. La verdad se transforma en una especie de verdad enroscada en sí misma. Una verdad y, al otro día, algunos ladrillitos para sostenerla. Soy el microscopio alado de América Latina, el reverso del verbo primigenio. Un sonido con la posibilidad de producirlo siempre distinto. No soy exactamente la poesía, solo algunas de sus permanencias. Una rosa no cuando se abre, sino cuando se recontraabre y cae. Noche 756 Un fin de semana donde lo único que pude hacer fue pintar dos cuadros. El resto, estudio y esas cosas, leí algo y casi no descansé. En este momento, según lo programado la semana anterior, debería estar escribiendo una carta y no estas notas que parecen de la libreta del almacenero. Cuando más tiempo necesito, más tiempo pierdo en estas cosas. Los que vivimos en una gran ciudad, todos nacemos de nuevo cada cinco años. En una gran ciudad todo cambia cada cinco años. La vida de los hombres también. Noche 757 Pintar hasta ayer me descansaba, pero ayer vi una cosa de creación en mis cuadros y me ensombrecí. Estuve dos horas mirando el último cuadro que pinté, que, por ahora, tiene dos nombres posibles. Dos mujeres estrés, o bien, dos mujeres jugando con la cabeza del amante, una técnica combinada de balón-pie y balón-mano. La otra pintura que pinté este fin de semana era un cuadro mal pintado que ella abandonó. Un celestito por arriba, por donde va el cielo, lo transformé en un siena claro y un bordeaux, que hace aparecer en el propio lugar del cielo toda una masa de carne metiéndose en otra masa de carne. Cuando este, que podría llamarse extraterrestre inyectando una dosis masiva de pasión en un terráqueo aburrido, gravemente por la guerra y el trabajo. El cuadro pequeño podría llamarse aborto espontáneo en contra de la ley. Y el primero de la semana anterior, de tres caras, o mejor, de dos caras superpuestas, podría llamarse primera dimensión psíquica. Así seguiría pintando la lluvia atómica, el amor en el año 2500 después de los primeros gritos, el hogar de los mutilados, la serpiente envenenada de tabaco, grupo esperando la caída del sol, bandera a los cuatro vientos, y seguiría pintando y nada me detendría. Noche 758 Húmeda, sed, arcaicos ruiseñores, bordan su maldad en nuestro cuerpo. Deberíamos saber del horror de los cuerpos lastimándose para no llamarse, para no sentirse dependientes. Noche 759 Siempre siento que me será imposible llegar. Ya no sé cómo manejar situaciones abiertas a los desesperados ojos de las ratas muertas de mi infancia. Aquellas ratas, doctor, que se lamían unas a otras hasta el final. Quiero decirle, doctor, que todo mi destino se fabricó sobre las ratas muertas de mi infancia. Míreme, doctor, soy la obra maestra de la lengua castellana. Todo se reúne en mí, desde lo sublime a lo siniestro. Soy el lado escandaloso y al mismo tiempo la verdad. Noche 760 Voy detrás de un imposible para la amarga conciencia de Occidente. Pero otros tiempos pueden marcar un verdadero sentido a todo lo que hago. No soy ni aragán ni trabajador. Soy extraterrestre. Amo todo lo imposible, todo lo lejano. ¿Qué más te leo ya dos extraterrestres? Otros hombres tocarán la cuerda que toco. Y eso será todo el delirio. Vivo como puedo. Todas las mañanas me sorprende durar un día más. Un día más. Todas las noches, cuando llego hasta el lecho, me pregunto, ¿cuántas noches más lo conseguiré? Y así vivo en permanente derrota, en permanente escalofrío. Lleno de terror escribo mis versos. Hago mis amores lleno de terror. Después, todavía, alguien dirá que fui un genio, pero yo vivo aterrorizado. La mayoría de las veces pierdo. Y cuando gano, mil bocas hambrientas están a la espera de ese sonido. Noche 761. Bueno, Marivía Ávila, saluda. Hola, buenas noches. Carlos La Torre. Estáis leyendo la obra Total de Menazas. Sí, estamos leyendo las 2001 noches. Un libro de poesía, aforismos y frescores y 300 noches de repuesto. Sí, el periodismo debe ser investigado. En un país donde la corrupción alcanzó las más altas esferas del poder, es imposible que el periodismo no sea corrupto. Claro. Así, que investiguemos a los investigadores. Ajá. Que seguramente encontraremos caca. Caca de la vaca. ¡Ajá! Ajá. Me enteré que los periódicos, los diarios, publican sin averiguar y sin constatar los delirios de cualquier enfermo mental. Hay uno que dice que es especialista en sectas. ¿Saben por qué? Porque él pertenece a una secta. Bueno. Entonces el tipo es el choco y especialista en medicina. ¿Por qué? Porque trabajé en hospitales. Porque fui enfermo. Pero él es especialista en sectas. ¿Qué me contás? Hay que investigar a los periodistas. Hay que investigar al periodismo. No les importa si la noticia es verdadera o falsa. Ajá. No les importa. Mariví dice, y cuando dicen verdades, les despiden de la televisión. Ah, ¿viste el chico este? El amigo nuestro, ¿viste? Sí. Dale. Un año entero que no escribía ninguna noche. No lo vimos, ya. Todo el año estuve haciendo dinero. Mira. Yo algo conseguí. Fui a visitar a mi madre a Buenos Aires y a mi hijo Antonio, a su mujer y a su hija recién nacida, a Israel. Mira. Escribí de El viaje a Buenos Aires, seis poemas. Y de Israel, la editorial del próximo número de Apocalipsis. No escribí noches, pero publiqué dos libros. Un argentino en España, de poemas, y cartas a mi amante loca, joven poeta psicoanalista. Y pinté 50 cuadros, 37 de los cuales están expuestos en la galería Grupo Cero hasta dentro de tres meses. Ya he vendido 14 cuadros por un precio de 700.000 pesetas, pero noches no escribía desde agosto del año pasado. Nada en mí supone verdad. Por eso es todo tan creativo en mí. Ahora mis intenciones son las siguientes. Colaborar con las siguientes publicaciones. Revista Apocalipsis Cero, número 17-18, Antología de la poesía postactual, Psicoanálisis de la sexualidad, Freud y Lacan hablados, y después se habrán terminado mis vacaciones. Eso es de las vacaciones. ¡Qué vacaciones! ¡Qué, qué bon! ¡Qué buena! ¿Viste qué vacaciones? Sí, sí, ya. Noche 762. Darme cuenta que la persona de la cual estuve enamorado durante tantos años es idiota, eso es el encuentro con una verdad humana. Noche 763. Lo grande, solo amo lo grande. Lo grande, el estado frío de las grandes caídas. Alguien lo dirá alguna vez. Lo que más se modificó en el siglo XX fue la vida de menaza. El resto fue todo tecnología. Una ausencia fuera de los límites de la vida, eso es el inconsciente. Dar muerte y simultáneamente dar vida. Por eso que pocos se animan a casi nada frente a él. Noche 764. Noche 764. Hoy recibí carta de Rof Carballo. Me hizo bien que tal ilustre persona leyera mis versos con interés. Miremos. Rof Carballo. Rof. Rof Carballo. Hizo la editorial de Biblioteca Nueva de Freud. Médico. Noche 765. O el prólogo. Estoy enamorado de la poesía y estoy enamorado de la pintura y vivo enamorado de la mujer. De aquí a que me sigan engañando pasarán más de... De aquí a que me sienta engañado pasarán más de 200 años. Listo, ahora. Noche 766. Cuando vos me engañas yo digo cómo me ama la poesía. Cuando me engañas la poesía digo cómo me ama vos. Entendés? Y cuando vos y la poesía me engañas digo cómo me ama la pintura. Dije. A ver si aprende. Sí. A ver si aprende. Hay que tener respuesta. Y cuando ya no pueda pintar porque se me caigan las manos y ya no pueda escribir porque me haya quedado casi sin mirada y la mujer desaparezca porque yo ya no tenga corazón. Todavía aún queda la muerte para amar. Aún todavía amaré la libertad. ¡Qué bueno! Noche 767. Es lindo sentirse grande e ingenuo a la vez. Reconozco más que original cristalino mi pensamiento. No tengo furia por describir nada. Toda la intención es desrealizar el deseo. Hace viento aún para que todo huele los trozos de carne de los que no he podido desprenderme. Algo así como una pincelada de rojo rutilante donde nadie lo esperaba. Muy bien. ¿Alguien quiere leer? ¿Eleno? Bien. Bien. Las dos mil y una noches. No te lo pierdas. ¿Cómo escribiste el libro? Qué guay, ¿eh? Día a día. Niña. ¿Cómo? Sí, poco a poco. Virginia, ¿dónde? Poco a poco. Aquí. Ya. Perfecto. Noche 768. Cuando suene la diana de los 50 años, ¡Mirá! habré escrito más de mil versos, habré pintado más de mil cuadros, habré amado a más de mil mujeres y habré visto más de mil pesetas. ¿Quién no quiere cumplir 50 años? Ya habré visto más de mil pesetas. Nada, mil pesetas. ¿Qué es de realidad? Seis euros. Seis euros. Noche 769. No bebo alcohol y nunca tuve una enfermedad venérea. Esa es la ventaja. Esas son mis dos grandes ventajas con respecto a mis contemporáneos. Claro. Noche 770. Siguiendo con lo de los contemporáneos, diré que para que un órgano enferme tiene que pertenecernos totalmente y a decir verdad en cuanto al pene nunca he sentido que fuera a ser totalmente mío, cuando solo respondía cuando ellas deseaban. Noche 771. Claro, ¿no? Qué verdad. Qué verdad. Cuando voy al casino y me siento a jugar en una mesa de punto y banca, me hago llamar señor por todo el mundo y eso que mis apuestas casi nunca superan las dos mil pesetas. Hay en mi mirada algo que suena a metálico, a oro. Las mujeres que reparten las cartas y el dinero me miran como queriendo dármelo todo. algún día entraré médico al casino y saldré rico. Eso se ve en mi mirada cuando juego, cuando me siento en una mesa de punto y banca para jugar. Noche 772. Debo decirlo, soy un escritor. El resto fue todo investigación. Haberme casado dos veces, haber tenido seis hijos, haber estudiado medicina, seguir ejerciendo esa disciplina aún después de más de 20 años, forma parte de la cultura general que deberían tener todos los escritores. En cuanto a la pintura, ciertas prácticas sexuales extravagantes, el juego y ciertas inclinaciones revolucionarias, todo era ver, todo era dejar en mí marcas de escritura. Yo tenía que ser hecho todo de nuevo y eso es lo que había ocurrido, lo que estaba ocurriendo. Noche 773. Mi padre muerto me saludó desde una estrella y me dijo ¡Adelante! Noche 774. Está la converseta donde él habla. Está papá que voy a gritar. No, 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 no. Noche 774. Cuando voy por la vida sonoramente andando, cuando camino los caminos cantando cada paso, abriendo los infinitos surcos con mis manos, ella abre todas sus heridas y mis ojos son todo el dolor. ¡Qué bueno! Noche 775. Mañana seguramente me preguntarás si te he extrañado y te tendré que decir que no y comenzará otra historia. Noche 776. hoy quiero un escrito que me saque para siempre del mundo de las sensaciones. Un poema que no me permita bajar nunca. Algo furioso y lento como el peor de los tangos. Esos tangos que se te meten en el alma y es imposible sacártelos por mucho tiempo. No exactamente algo que vibre sino la máquina de producir vibraciones. Un canto de luz. Alguna palabra que por fin nos libere. No un triunfo del alma sobre el cuerpo o viceversa sino algo que nos ponga fuera de esa dialéctica. Algo que naciendo en las entrañas se haga canción y no deje de ser sangre pasión enamorada. Una canción pero no exactamente un cantar. Un poema sin el cual sea imposible vivir. Y aunque nadie me lo pida tendré clemencia. Esperanzado y bestial como el que más tendré piedad de todo lo que muere de todo lo que ya no sirve sino para morir. Noche 777 Mantened el dolor para sacarle todo el jugo posible. Soy una bestia hambrienta. Cuando venga mi enamorada no sabré qué decirle y me la querré comer también a ella. Noche 778 Estoy al borde de colapsarme al darme cuenta de que soy en cierta medida un hombre independiente. Un hombre independiente. Un artista con sus propias convicciones. En cuanto a las clases sociales no pertenezco a ninguna de ellas verdaderamente. Soy médico porque mi padre así lo deseaba. Soy poeta porque mi madre así lo deseaba. Tuve hijos porque ella siempre quiere alguno. Yo me la pasaría sin hacer nada pensando en el futuro y garchando. Eso sí, garchando todo el día y siempre con mujeres distintas. Escribir pero de nada. Pintar pero sin importancia. Hacer el amor pero sin hijos. Soy esa bestia escandalizada por su independencia. Ya se lo dije. Un pedo. ¿Cómo? Un pedo. Tengo que tirarme un pedo. Ya es hora de que me tire un buen pedo. Tengo que publicar en una sola vez todo el material inédito. Eso es un gran pedo espectacular con ruido para tres décadas con olor por dos siglos. Psicoanálisis de la sexualidad Freud y Lacan hablados La patria del poeta Las dos mil y una noches Apocalipsis cero número 16 y 17 y Antología de poetas jóvenes. Noche 779 Claramente me doy cuenta al tercer día de mis vacaciones que mi vida en invierno ha sido una vida encadenada. Encadenada. A un sinfín de tonterías a un sinfín de pecados ajenos. Garchar me doy cuenta claramente hoy es siempre bueno y esto debo reconocerlo ya lo pensaba malarme. Buenas. Qué genera. ¿Qué tal? ¿Te quieres sentar? Sí, acá tengo el número. Ah, a ver. Noche 780 Está claro para mí que no puedo con este libro en soledad. Es mucho el trabajo que tengo que realizar para hacerlo publicable. Son muchas páginas y todas necesitan más o menos alguna corrección. Pediré ayuda. Esta vez permitiré que el trabajo lo realicemos entre varios. Ahora me siento más tranquilo. Ahora cuando ella venga la sentaré en la máquina de escribir y le hablaré todo el tiempo de amor. Y así conseguiremos por lo menos dos cosas. Que yo termine el libro y que ella con ese paréntesis a su locura consiga llegar junto conmigo a vivir los 200 años que necesito para poder hacer bien mis cosas. Noche 781. ¡Qué boludo! No quiere vivir para divertir el vivido y el diario para poder realizar porquería. Así es. La vida. La vida de mi la está. Estoy como insolado. Como cansado de más. Como si el esfuerzo imitara un largo viaje en avión desde América. desde alguna capital perdida en el culo del mundo. Noche 782. Estoy en condiciones de decir que la vida es un pedazo de cielo triturado por pequeños sentimientos totalmente apartados de la civilización. Los sentimientos. No entiendo pero percibo una violencia en mi escritura es decir estoy perfectamente atado a mis pasiones por la vida me siento explotado tengo clases superiores a mí por todos lados. No sé cómo seguiré viviendo con tantos patrones que se contradicen en las órdenes. No sé cómo seguiré viviendo con tantos patrones que se contradicen en las órdenes. No sé realmente qué hacer la guerra contra todo aunque en ellos se me vaya la vida que de cualquier manera se me habrá de ir. Entonces ni Buenos Aires ni Madrid ni la puta madre que los parió. Mi vida está en el sur pero en el sur de mi escritura. Ahí donde mi escritura se hiela donde se congela en una verdad ahí está mi vida pedazos de siglo esparcidos sin fe por las alcantarillas. Noche 783 Encuentros sentidos de la vida perdidos para el resto de los mortales oscuras vueltas de la vida transformadas en cálidos versos andariegos esos versos que cualquiera puede leer y ser llevado sin más por las rutas más claras del hombre por las iluminaciones del vivir Quiero decir ningún pensamiento podrá con mis versos. Noche 784 El encuentro diario con tanta bondad con tanta tontería puede destruir a un hombre que no deje hablar su posición también todos los días es decir que si no me dejo pensar todos los días no podré ese soprano ¿Quieres salir al otro el encuentro diario con tanta bondad con tanta tontería puede destruir a un hombre que no deje hablar su posición también todos los días es decir que si no me dejo pensar todos los días no podré llevar adelante tanta ilusión tanta mierda Noche 785 No soy ni siquiera el hombre del futuro Soy el hombre que también critica el futuro del hombre ¿Qué pasa? Que el gato es un castrati ¿Y qué pasa? Pues claro que tiene sabor que hace soprano No soy ni siquiera el hombre del futuro Soy el hombre que también critica el futuro del hombre No habrá ningún futuro para un hombre que se piensa solo No habrá ningún futuro para un hombre que se piensa siempre igual a sí mismo Punto Noche 786 Las conclusiones hasta aquí son siniestras Desde que me fui de mi país para que no me torturaran las dictaduras no vivo sino torturándome Algunos trabajos mal pagados algunos amores no correspondidos Una población no demasiado educada Lo más siniestro es que esta vez no puedo escapar Esta vez me toca transformar la realidad Noche 787 La envidia además de psicoanalizarse debería sancionarse al menos en ciertos niveles de formación Noche 788 Las dudas sobre el poder de mis músculos me dejarán sin fuerzas Perdón Lo que trajiste es fuerte ¿no? Sí, ¿no? Vale Noche 789 Te quiere bien Digo Gracias Asegurado el futuro Me quedé sin tiempo Noche 790 Queriendo cubrir las pequeñas faltas me hice trozos de trozos y no he conseguido ningún equilibrio ninguna armonía Noche 791 Hay alguien que debe ser liberado en mí Para un guardián solo existe una forma de libertad dejar en libertad lo que se guarda tesoros amores o prisioneros Noche 792 Dejar que el tirano muera tirano también es una pequeña libertad Noche 793 El amor solo es posible en la intimidad Esto no ha cambiado mucho en varios siglos Grandes cavernas serán iluminadas a toda luz pero toda luz habrá sido interior Noche 794 Nadie vio nada La luz solo se sintió como imposible Eso fue el amor Después También tuve altercados orgánicos con muchas muchas personas pero siempre en todos los casos sabía de antemano lo que iría a pasar Noche 795 Recuerdo haber escrito a un joven Sin sexo sería todo más barato Sin sexo Sin sexo sería todo más barato Ha llegado la hora de demostrarlo El silencio El olvido valen oro en esta cultura Y si voy por el oro tendré que abolir la sexualidad Es decir ser todo del silencio Después también me vará glorio de haber sido ese pequeño Jesucristo en miniatura que fui Noche 796 Siempre quise amar a lo grande y terminé siendo el jefe de una familia numerosa Quise ser un gran jugador y me aterrorizan las grandes apuestas Quise ser un gran escritor y lo soy pero nadie me conocerá Me conocerá Quiero vivir 200 años y al llegar a los 50 siento que tiemblan los cimientos en mi mente Considerando el asunto considerando el asunto a la pura verdad es mejor que me vaya buscando profesores Todo lo que ambiciono saber son varias mentes Son varias mentes Noche 797 Hoy he comprobado tener todas las funciones deprimidas Se podría decir que nada me consuela Ejercer algún poder sobre las células Eso sí me gustaría Actuar directamente con el deseo sobre el sistema nervioso Noche 798 Me empieza a parecer que la vida privada es la vida laboral Para no tener remordimientos en la vida privada hay que limpiar el trabajo Noche 799 Ese fuego apagado fue fuego Algo que se habrá calentado con eso Algo se habrá calentado con eso Noche 800 Hoy he escrito la carta de fin de año 1985 Ahora tendría que tener otros valores para poner en movimiento su difusión Algo rápido eficaz que llegue a la mayor cantidad de elementos posibles y ese es el estilo que no tengo Algo que tengo que aprender Algún delirio que nadie me permite Un lapsus del pasado que no haya podido psicoanalizar Un corte Un salto de sentido para siempre Algo que no quise desviar y fue así como venía de fábrica Una seña imborrable Un silencio en mis versos Una felicitación que nadie me podrá hacer Un honor que se recordará por no haberlo conseguido Noche 801 Ser nada es una tontería frente al juego que propongo Diluirse en otros sin tener ninguna filosofía de la dilución Pero todavía Pero todavía no es Raúl Cerrita dijo que esta fue la definición más clara del inconsciente que escuchó el tuyo Ser nada es una tontería frente al juego que propongo Diluirse en otros sin tener ninguna filosofía de la dilución Pero todavía no es eso Tampoco es algo más No es un suspiro ni el viento que lo traza Tal vez la nostalgia de un suspiro que no fue trazado No hubo viento pero algo se movió en el mundo Fue el no de lo que es Ni vivo ni muerto Un abismo entre ambos Un no tocado por la vida Un es rajado de lado a lado por la muerte Pero no es exactamente así sino de sesgo o bien envuelto en torbellinos donde la fuerza la brutalidad del viento impide toda marca Soy ese registro imposible Un rayo de luz que no se registra como luz Un velo que se cruza definitivamente antes que ocurra nada Después alguien imagina lo ocurrido que nunca ocurrirá y nadie considera verdadero ningún momento sino aquel que nunca ocurrió de algo Noche 800 Noche 802 Apuesto por mí por la loca poesía por venir hasta tu propia voz se verá tocada por mi voz aunque estés en los propios infiernos no podrás escapar de mi voz algo de mí te tocará y eso será así por varios siglos Noche 803 Me separé de toda vida para poder vivir Noche 804 Ella me preguntó desesperada un ejemplo de cambio ético y yo le contesté rápidamente Un cambio de ética es por ahora imposible Un cambio de ética sería que irán presos los ahorristas y tendrán su casita los ladrones ¿Te das cuenta? Le dije Eso es por ahora imposible Y ella todavía pudo decir Sí entiendo tan imposible como que te nombren el poeta con mayúsculas que hace más de mil años que no pasa Así querido que yo seguiré buscando Ah pues sigue Estábamos desganados La austeridad había calado hondo entre nosotros El miedo no tenía entre nosotros necesidad de ser Nunca habíamos violado a nadie Allí donde nadie podía atestiguarlo surgía el ser para no ser y esa postura quedaba congelada por la muerte Enojosa tarea esta de verificar el sol contra los amanerados salvajes saltimbanquis Extraviado también quiere decir abierto a cualquier camino Ni siquiera la voz del hombre temblando que agoniza tengo para ofrecerte Todo me parece inalcanzable también lo que se alcanza Santo Tomás de las ciencias experimentales como dice Aragón en su poema Soy capaz de arrancarme la piel de poeta para ver si debajo de la piel tengo algo de alma o todo es la superficie de mi piel de mis palabras Crecer me digo antes de caer ensombrece cualquier inteligencia aún una inteligencia labrada en mil versos de amor Noche 805 Ella me dijo que a lo mejor estaba embarazada Yo le dije que si era nena le podíamos llamar Josefina Ella me dijo que no soportaba la idea Yo le dije que ella era la que me había dado la idea que ahora no soportaba Ella me contestó que yo era un hijo de puta que la quería hacer vivir para criar hijos sin saber qué contestarle le dije yo no estoy embarazado y entonces ella me dijo ah menos mal Noche 806 La mía le dijo sonriendo es una inteligencia psíquica la primera la primera inteligencia producida íntegramente por la poesía y el psicoanálisis soy un diamante envuelto en el arte de morir sensacional me dijo ella exactamente como me pasa a mí le dije soy el caníbal sangrante de la noche me lo comeré todo después de mis versos todo será diferente sensacional repitió ella exactamente como me pasa a mí intentando alguna diferencia le dije soy la paloma de la paz herida la raya negra que la muerte traza en el alma de los hombres bueno dijo ella no del todo convencida eso me pasa solo a veces no sé si podré seguirte no sé no sé si podré amarte noche 807 la cosa de la vejez bien psicoanalizada se puede transformar en vida vivida en experiencia estar acostumbrado a ganar esta mi primera estar acostumbrado a ganar esta mi primera derrota algo me enseñará a la argentina no se vuelve más todo el personal tiene que aprender a sistematizar su vida vivirla en madrid en arganda del rey o en donde sea pero en españa noche 808 el asunto que quiero plantearme es que ocurriría con mi vida si yo me diera por un hombre leído como se decía mi barrio para denominar a un hombre de conocimiento sería hora de comenzar a decir mis pareceres algo nuevo para la literatura algo escandalosamente fuerte para la historia de las letras en castellano y nadie me permite tener nada aunque después yo sepa arreglármelas con la angustia porque cuando tengo algo lo reparto entre varios los éxitos grupales más allá de lo que se piense también dependen en gran parte de los integrantes del grupo que no han participado en la producción las cosas son como son si no serían de otra forma noche 809 cuando pongo toda la carne en el asador y solo consigo quemarme es evidente que no he conseguido realizar nada y nada no es la muerte es la angustia el cuerpo abierto en mil posibilidades infinitas otros caminos otros hombres otras mujeres nuevos asadores donde poner toda la nueva carne a pesar de mi distinción y estilo un cierto fanatismo tiñe todas mis acciones todos mis versos amo la libertad y la amo para todos eso es nota ¿cómo? eso es es que está tachado eso es hasta cuando beso eso se nota hasta cuando beso a solas los labios de mi amada un grupo es un estallido un instante el resto las ilusiones de los participantes que ya institución ya escritura quieren seguir siendo jóvenes y por ser un instante a ver el resto las ilusiones de los participantes que ya institución ya escritura quieren seguir siendo jóvenes y el resto quieren seguir siendo jóvenes y por ser un instante un estallido como el amor, como la poesía puede ocurrir en cualquier momento y con quien menos pensábamos 8-810 ¿Qué? Cierra Chao, hasta... ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!